Venga, pues vamos con el pinche Poppy, gente. Y si no, luego me hago pendejo. Este, y no... No avanzo en el pinche día, güey. Ok, así que de una vez, güey. Es hora de que este hombre ve y yo... Es Poppy... Hay otro que se llama Poppy's Nightmare. Ah, chinga. Igual salió el Rainbow Six Mobile. Fíjate que... Fíjate que... Fíjate que no sé, mi bro. No siento así como que necesidad de jugar Rainbow Six Mobile. No siento necesidad de jugar el de PC. Yo creo que el de Mobile de momento no. Pero ya veremos. ¿Dónde está, güey? Está bien alto el volumen, cabrón. Ok, ¿lo jugamos desde el capítulo 1 o... Nos vamos directo al 2, gente. ¿Qué quieren de ustedes? El de Valorant sí te llama la atención. El de Valorant también está bueno. Viene, de hecho, una campaña muy perrona en Valorant. Está... Tiene... Sensibilidad gamer. Ya cangí el video de la pelea por si gustas. Mira, no soy chismoso. Pero... Nada más por hoy... Para una excepción. Ok. Solo por hoy, güey. Espera tú. El Peter versus puños de oro. ¡Hala, güey! ¿Qué pasó con el título del video? A ver, espérate, güey. ¿Qué... ¿Qué es esa mamá? Y estuvo al canal, papu. Espérate, y le pegaron al Peters, güey. Güey, ¿por qué? ¿Por qué el que está grabando? ¡Hala, verga, güey! ¿Qué pedo? Espérate. ¿Cómo me es? ¡Hala, chaval! ¡Ah! ¿Qué verga? ¿Dónde, dónde fue esto? ¿Dónde fue esa madre, gente? ¿Me pueden decir? en el poli no mames a ver los polinesios show world tour evolution esperate wey antes de mi compadre que verga esta pasando aqui wey como que show world tour que esta pasando wey los polinesios me explica wey a la madre a ver ok ahora pasemos al profe esperate si yo por defender mi nombre yo no hablo como de fuente que quede claro que los que están de fuches habladores que se quedan separados por aqui que son dos que y yo no soy que hablo como de fuente que quede claro osea el vato ya sabia que se iban a agarrar a madrazos obviamente te van a grabar yo hubiera llegado yo al chile hubiera llegado con una pichicamisa de armadura de saiyajin pero llegar asi carnal no se wey esto seria bullying a una persona mayor no a ver contexto el pyrrhus es un profesor que le hacen bullying en redes y se cansó y le cantó el tiro al puños de oro un alumno así conocido por ser bueno por los madrazos el tiro se cantó a las afueras de la escuela osea el profe fue y le contó por el bullying que le hacen el puños de oro hermano no mames si otro wey va a acepto eso no veía que hermano acabó pelearse con el alumno es outfit de boxeador compramos tu casa en 10 días a mi se me hace que este hijo de puta dime la verdad cabrón cambiaste el video porque tu eres el del anuncio wey raza no le hagan caso no venden sus casas aunque no tengan ninguna pero no venden sus casas cabrón cierto es broma es el guan el puños de oro dice que le dijo pues jajajaja el otro vaso aquí pidieron internet no No mames, señor Deisi ¡Ay, mi México! ¡Ay, mi México! ¡Curta, curta! ¡Curta, curta! ¡Curta, curta! ¡No mames! ¡Curta, curta! ¡Curta! ¡Curta, curta! ¡Ah, tu puta! ¡La banda te saluda, chicas! No, 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 no. No, 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 como que jalando pelo, no, güey, no, mi hermano, no, mi puños de oro, no, güey, como que jalando pelo, hermano, es neta, güey. Ay, acaba de llegar un pinche billetup al canal, papi. Verde, güey, como me van a jalar pelito. ¡No! ¡No! Güey, pero qué pedo Ahí se estaba transformando Super Saiyan y el otro con la cara de cholo ¡Está mal! A mí siempre me caga que se arman estos pinches cosas Afuera de las escuelas A mí me tocó vivirlo también Con un amigo que siempre estuvo muy verga Y el güey que salió de la escuela Le rompió su madre y se acabó Pero no mames ¿Están de acuerdo que esto está mal? ¿Están de acuerdo que esto está mal? Tengo que decirlo Pero está mal En todos lados Es hacerle bullying a una persona mayor O sea, por todos lados Todos aquí están mal Es hacerle bullying a una persona mayor Recolizarla de más El mismo se está humillando, por supuesto Pues el chavo dentro de lo que cabe Los maestros Son símbolos de autoridad O sea, los valores se aprenden en la casa Pero los maestros son parte De nuestra educación Y de lo que Y pues de Parte de nosotros mismos De nuestras actitudes Nuestro carácter De muchas cosas Que los maestros nos enseñan Y esto está todo mal Para todos Completamente Para los estudiantes Para los maestros Para la escuela Para todo Está cabrón Ponle play Ahí voy Puto Para los maestros Para los maestros o sea y el poli debió de tener eso de inmediato no dejarlo que se o sea que se partiera en la madre no es su chamba, bueno es que este no es poli pues si es poli, no es poli ¿no? entonces este güey viene siendo como protección civil otra cosa ¿no? es un bombero se te rompan la madre entonces pues si no es su chamba pero ¿qué pedo? la policía había pasado antes y mira les valió verga ese stripper la policía había pasado antes, pasó un carro de policía cuando este güey estaba haciendo todo su desmadre y el de Izzy si se quedó ahí güey ¿qué pedo con ese güey de Izzy? ¿tenía vela en el entierro cabrón? pues no sé su compa algo lo que sea ay ahora sí ay todos corriendo güey la verdad es que este es muy triste la situación o sea a lo mejor es muy divertido en el momento que estás ahí este y la chingada güey pero pues después de una humillación pública y tal vez un episodio como esos no mames hay gente que se pega un tiro ¿no creen? pero está culero la situación está culera que lastima aunque uno se puede burlar y la madre pues no no está cul tampoco si los morros no ayudan pues es que el morro o sea los morros no deben de dar el ejemplo es difícil controlar una masa ¿no? ya que estás en una situación ahí así donde todo mundo o sea no sé cuántas personas eran de Perú unos 100 güeyes pero ya que estás en una situación así no hay manera de que los controles no sé cómo le haces para frenarlos ya todos van en una pinche horda de estupidez completa o sea a mí lo único que se me ocurre güey para hacer sería esto o sea yo lo único lo único que se me ocurre güey es que pues les pones el pinche video del chino yo con el día muy ocupado y solo me acuerdo de los movimientos del chino yo con el día muy ocupado y solo ay afuera de mamada güey si está mal no apoyen esas chingaderas gente no se burlen tampoco de los adultos no todos los adultos están bien eso es correcto muchos adultos como yo somos súper ultra inmaduros este pero el bullying en general es malo aunque tú creas que alguien se lo merezca güey el bullying es malísimo no sabemos el contexto o los problemas psicológicos que tenga cada quien de su vida cómo lo maltrataron o sea hay gente tal vez como ese maestro no sé digo el que esté hablando por hablar pero puede ser que no sé su papá lo maltrató su mamá también siempre lo hicieron a un lado o sea no porque alguien se vea ruco quiere decir que que ya se libró de todos esos sentimientos y sea un adulto no hay gente que lo persigue lo persigue todo lo que vivieron de niños entonces bueno no hay más si un morracito ofende a la familia no le vas a romper la madre este pues mira aquí a cada rato llegan ¿no? ayer llegó un güey no sé qué que se quiera acoger a mi vieja y la verdad digo güey o sea ya creo que ya pasamos la edad de secundaria como para esas pinches bromas o sea obviamente si a alguien estamos en la calle y a alguien le falta el respeto a mi esposa o le falta el respeto a mis hijos pues con todo gusto voy y le rompo a su madre no me voy a poner a dialogar y a decirle ¡eh güey! eso está mal ¿no? o sea si hay un cabrón y se propasa con mi esposa yo sin pensarlo o sea yo soy de esos güeyes que dicen que lo de Will Smith estuvo bien por más de toda la raza no es que como que la verga que esto y que lo otro a lo mejor no estuvo bien en el momento de hacerlo ahí en público a lo mejor se hubiera esperado para hacerlo ya en privado y romperle su madre bien pero pues ahí veces que se que se necesita ¿no? Javier Martínez Javier Martínez es una pendejada ok es eso es una situación que no que no merita golpes ni nadie aparte Javier es un niño ¿no? pero eso no quiere decir que no se le pueda o sea que no pueda dar una opinión molesto por un comentario estúpido que alguien haga o sea si tú haces un comentario pendejo tengo derecho de réplica así es simple ok este y ahora si no sé pues si es un morro de 16 años por ejemplo y eh está o sea bueno sería muy bizarra la situación pero suponiendo que yo esté con mi vieja en un restaurante y llega un morro de 16 años y se me para enfrente y me dice me quiero coger a tu vieja y así pues obviamente no le puedo pegar pues si le pego la situación va más hacia mi lado pero le diría a Marcelo sepulta la verga ¿no? o sea no no podría obviamente ahí no se puede también hay que saber qué batallas dar y cuáles no ok pero lo que sí haría es agarrar al morro y sabes que dale un pinche galón de oreja una cosa es pegarle ojo una cosa es pegarle a alguien y otra cosa es agarrarle y meterle un pinche galón de oreja al morro se te golpea lo agarras ahí lo pinche lo sometes al güey ahí lo traes a chingar tu madre bueno y que lo saquen del lugar o restaurante donde está pero sería algo muy bizarro que pase eso o sea para empezar que este ambas son violencia no una cosa es corrección y otra cosa es violencia hermano o sea en este mundo mira aquí hay una cosa que precisamente pasa muy seguido y es que la gente cree que está al margen de la vida real ok la gente cree que por ejemplo hoy decía un güey un comentario de twitter no que dead reveal y al capón defendiendo a town gameplay a un pedófilo no sé qué güey en primer lugar ni lo defendimos en segundo lugar nada más conté lo que sé no y la otra es que como dije pues no hay ninguna denuncia pero la gente en redes cree que puede funar puede decir puede hablar puede comentar salvándose del mundo real o sea hermano en el mundo hay consecuencias si tú quieres extorsionar como el pendejo que cosa extorsionarme te van a aventar a los pinches ministeriales güey y si tiene y si el vato tiene con qué güey te puede hundir para toda tu puta vida ok esa es la realidad si te metes igual con alguien a funarlo a denunciarlo que pedófilo y la verga papá la denuncia ve con la autoridad ¿no? eso es lo que se debe hacer no tirarte en redes sociales y decir es que este güey es que no sé qué o sea si tienes todo eso ve y denúncialo güey métalo al pinche bote o sea un pinche pedófilo libre no mames yo soy el primero cabrón que quiere que lo metan al tambos y si eso es ¿no? y lo mismo en la calle hermano ese es el mundo real el mundo real no se no se soluciona así o sea no soy una persona bélica ustedes saben que soy una persona pacífica mis hijos jamás me han visto golpeando a alguien y jamás me van a ver ¿no? y ni siquiera mi esposa creo que me ha visto golpeando golpeando a alguien me ha visto defendiéndola pero hasta ahí güey ¿no? pero vives en un mundo güey en donde no sabemos entre lo de Ucrania y lo de Rusia pues están mate y mate hay un pinche genocidio a los a los rusos ya los están acusando de terroristas y de repente están sacando imágenes de los ucranianos con con símbolos de la SS y la chingada y que son la canazis y la madre o sea es un cagadero güey es el mundo real en el que vivimos güey ¿ok? el mundo está lleno de violencia o sea te vas a preocupar de porque no sé un señor le pegó a otro y vas a andar de salamero diciendo no es que la violencia lleva más violencia hermano ya estamos adentro de un círculo de violencia estamos inmiscuidos en tanta mamada ahí estaba circulando un video de de los militares siendo correteados y corridos por por este por el crimen organizado güey siendo humillado el ejército ¿ok? ¿cuántos muertos aparecen a cada rato güey? ¿cuántos güeyes madreados en en antros porque vieron mal a la a la chava con la que estaba un vato que medio tiene poder ¿no? este o sea hay un putazo de cosas hay un vergazo de chingaderas entonces pues violencia digo si me están preguntando ¿qué voy a hacer? ojo no tienen por qué estar de acuerdo conmigo pero también la situación no no es no es real o sea no está pasando porque luego la gente se enoja por como piensa uno güey es mi vida o sea no ando por por el mundo buscando a quien golpear o quien madrear pero tienen que saber diferenciar las situaciones como lo de Javier que tengo derecho a contestarle güey no decirle ah está correcto tú opina lo que quieras yo voy a hacer políticamente bien y chido y todo bien y hay situaciones como la que dicen si si pasa y que un cabrón se propasa con mi esposa ¿cómo vas a defenderla güey? pendejo tú si no defiendes a tu vieja y dejas que se aprovechen de ti güey ¿por qué? porque el ser humano es así su naturaleza es así no es que tú te aproveches de los demás simplemente es ser defensivo ¿cómo se debe manejar aquí en México? defensivamente si en México manejas si no manejas a la defensiva chocas o atropellas a alguien o pasa algún cagadero pero siempre tienes que manejar a la defensiva siempre tienes que manejar pensando que el otro la va a cagar es la única manera en que no choques y te lo digo yo que llevo años sin chocar este entonces pues que eran civiles que era mafia que no era cierto de los nazis no importa güey no importa hermano no importa el hecho ahí está ahí está la reacción de las redes sociales la reacción del mundo que vive fuera de lo real que a la hora de enfrentar las consecuencias del mundo real sale la mamá violencia genera violencia no es que ¿cómo defiendes a este güey del cual no tengo pruebas del cual no hay denuncia del cual no hay nada ¿no? o sea hay que ser inteligente obviamente en cada en cada situación como una situación hipotética oye güey pues es complicado ¿verdad? si llega no sé güey un niño de 12 años y igual me dice güey quiero coger a tu vieja pues como que en primer lugar calaverga qué pinche en qué universo aterricé y la otra pues es tampoco no dejarse güey o sea si estás en un lugar público lo que sea para empezar ¿qué pedo con el niño? ¿por qué está ahí güey? ¿dónde están sus papás? ¿qué está haciendo? ¿no? o sea no puede recurrir a la violencia no tendría por qué llegar un niño conmigo a decirme eso o sea si un niño este está en esas situaciones es como que güey qué pedo ¿qué te pasa en tu casa? ¿todo bien? ¿todo tranquilo? y ya güey ¿ustedes qué harían? no sé si me cogí a tu mamá no, 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 no tampoco no, no o sea son situaciones que no pasan o no querrías que pasen pero pues es defender a los tuyos sí, es correcto es correcto no sé si a alguien le ha pasado estaría interesante saber si a alguien le ha pasado y ver qué ha hecho en mi caso no o sea toda la gente que me encuentro afortunadamente siempre he sido con una sonrisa y pues no le he hecho daño a nadie como para para que venga a quererme hacer algo güey no soy un ser de paz completamente no soy un ser de luz pero pues he perdido nunca le he hecho daño a alguien entonces vivo mi vida tranquilo pensando que no va a llegar un güey de 14 años güey a quererse coger a medio mundo ok así es simple pero en fin la violencia cada quien tiene tiene sus ideas pero pues no quiere decir que las situaciones no han pasado verdad o sea todavía no soy el violento quizás no por mi mamá estoy casado todavía lo que le dijiste no va a faltar el pendejo que lo va a hacer no no se atreven o sea no es normal cabrón si un güey lo hace así o sea si un verga hace eso en primer lugar debe tener muchos huevos y la otra es que debe estar mal de la cabeza o sea debe tener algún problema psicológico fuerte para hacerlo y la otra es que aquí no hay ningún niño de 12 años viendo esta madre ok un niño de 12 años no se va a atrever a hacer eso pon tú que un güey de lo mejor de 17 digas va está mal de la cabeza está loquito va y te dice algo así pero igual no creo no creo carnal cuando cuando te haces o sea cuando tienes una vida respetable ok cuando haces las cosas bien y así no tienes por qué pasar esas situaciones ojo con el maestro no que aquí ya están diciendo no que el maestro es mediocre es culero lo bulean desde hace mucho o sea ya hay un antecedente y hay una situación con ese con ese maestro y con ese pedo que pasó y la otra también el que se presta a esas cositas que no debería Peter es gana ay güey bueno pues ya la violencia nunca es buena va a tenerla en mil envenenar nada más y realmente que es violencia o sea que deja no sé güey que deja más impacto los pendejos agarrándose a madrazos o no sé en una manifestación policías contra los manifestantes dándose duro o qué o qué qué violencia trauma más como lo que pasaba aquí en el dos mil doce trece o si ibas manejando carnal y te encontrabas cuerpos colgados de los puentes plantonales o sea no me digas que si me bajaba agarrarme a vergados con un conductor iban a decir no 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 violencia trae más violencia y tres cadáveres ahí en pelotas güey con un pinche mensaje o sea no mames qué es estuviera jugando popi es día de popi güey voy a jugar popi güey eh niños de doce años no se pasen de verga puto que voy con sus papás que el hecho hay que ser no quiere decir que no pueda hacer algo ah me lo peor es que luego hay morros capaz que vas y no se le dices a la mamá y la mamá lo debe defender no mi hijo no hace eso le das un abrazo como el presi nada me quiere bueno vamos a darle al popi ya dice a muchos que dicen que el bullying es ok porque ayuda a formar carácter a los niños no tampoco o sea vea es que es otro pinche tema largo no nos a meter en otra puta mamada a todo mundo que yo juega popi o sea yo soy de la idea también se van a enojar conmigo pero yo soy de la idea que también la las personas deben aprender a defenderse eso no quiere decir que te madre es algo que te hace bullying pero siempre vas a tener alguien que te hace bullying o sea eso es no parece ley de la vida tristemente pero así es siempre va a haber alguien que te haga bullying por lo menos cuando eres niño no 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 que la verga wey ok ah está es que se abre después ah se mamaron ah tiene launcher otro que tiene launcher launcher del popi hazme el pinche favor antes no salieron algas la neta wey la verga dos cae el pinche popi vamos spin stop está bueno ah ya tiene tenía en español wey y se quedan los settings las mamón wey ah es que te quise apply que pendejo aplicar premren ah papá fullgate no como que 120 porque no aparece 144 que mal bueno x en fin o sea dejar que alguien reciba violencia para que aprendan no es bueno pero pues yo agarré y sabes que wey o sea en el caso de de marcelo yo siempre le he dicho wey tampoco tienes que dejarte o sea trata la vía pacífica pero también si ya después de 3 4 veces pues la vía pacífica no funciona un buen putacito de vez en cuando ayuda más que cualquier regaño en fin ok let's go quiero estar en español wey dime español me estás fallando esta es la verga un poquito más de brillo no sé en español esta mamá tengo que reiniciar no es nada más los subtítulos solo subtítulos pinche juego pedor bueno en fin vamos a darle lo que ves viene la pelea para que se aliviane bullying está mal gente sea como sea pero igual hay que saber enfrentar y decir sabes que para o sea igual mucha gente hace bullying y no se da cuenta como en un caso anterior verdad que sucedió yo creo que se hubiera podido evitar muchas cosas si este si el que estaba chingando hubiera escuchado y el chingado hubiera recalcado un poco más el wey no pero bueno en fin contexto que te apriete tantito dice un ex empleado de playtime company como un ex empleado de la compañía playtime tú finalmente regresas a la fábrica muchos años después de que todos desaparecieron la manera de tirar a quien sea la vida para defender como aquí se no yo creo que no en algún momento eso se iba a tronar nuevo juego pero esa es otra historia las pichas cosas grabadas tipo antaño papi es tan amable como una niña y habla como una también hola mi nombre es papi te amo ¿puedes ayudarme a polizar mis espos? por supuesto papi justo como una niña papi siempre quiere parecer perfecto gracias su pelo es muy y no se va a salir cuando la pichas y se olvida como una papi is there anything else you'd like to say papi i'm a real girl just like you what's the time playtime and if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created playtime co is now offering factory tours at just $2.99 a person an entire hour in the most magical toy factory on earth what are you waiting for come visit the factory we can we can oh no se no se queda dice que es el juego ok si todos los del estado desaparecieron hace 10 años todavía estamos aquí encuentra la flower creo que eso mismo canté esa misma ocasión se me ocurrió algo cabrón imagínense porque decía que cada vez que o sea que el pelo de poppy pues huele a una poppy flower imagínate que jugaras con esa madre que quisieron hacer como que da los olores y que estés jugando el juego de miedo y que cada vez que estés cerca te de un olor y le empieces a oler o sea eso influiría más en los sentimientos que tienes de un juego de terror estaría super ultra verga así como que no mames huele no está la verga es el pinche corredero tampoco no bienvenido ok déjenme le bajo esta madre no se pone acá ok bro vale verga o babes o babes o babes esa primera cinta esa ya no sabíamos ok si jugamos mejor y si no putita let's go no me acuerdo como se fue esta madre hola mi nombre es Leifierre y soy el presidente de innovación aquí en la playtime co toy si ve esto entonces ya we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day so trespasser just to make you aware while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent childcare we also pride ourselves on our security for example this facility is full of hidden motion triggers which once set off will turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities and that's one security system no spoilers y bastante chen el podcast muy bien que es el podcast se laggea wey que muy verga el juego y la chinga ok gente este lo que si me pueden decir wey es donde están las cintas porque luego a mi se me va el pedo y y y valgo dick alrighty aquí como era wey ya no me acuerdo ni nada candy caps abrazos hooky boogie pot es rosa rosa amarillo y rojo wey era para abrir esa madre no creo a la verga algo me faltó wey si esa es la primera parte igual no dura ice verde rosa amarillo rojo no disculpa cada que repete se lagge esto ok let's go yo tenía una pinche tele así cabrón tal cual conectabas el pinche xbox por delante o el play 2 o el play 1 no que ahora tienes que andar buscando el hdmi tiene usb hayla 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 Eh, como pícoro, güey. Conectarlos por frente era lo mejor. La verdad es que sí, güey. Era lo best de lo best. ¿Por qué se laguea así de repente? Es normal esos pinches tirones que da, güey. ¡Buenas, maopoca! Chokis, chokis. ¡Oh, verga! Aquí no hay... No hay ninguna cinta, ¿verdad? No, no se ve cinta. ¡Era! ¡Oh, verga! ¡Cayó! Vea, cayó algo, güey. ¡Ah! ¡All righty! ¡Uh! Si no hay telen, no hay cinta. Ok. Ok, bebecito. Ok, precioso. Ok, chiquitín. Ok, mi amor. Ok, precioso. Ok, está bueno. ¿No hay más cosas aquí? No, ok. Continuamos, gente. Sí, bebé. Ya, bebé. Lo que a mí sustituí a este, güey. Te ve. Ah... No. 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 ¿Le falta algo, no? ¡Yo! Tengo miedo No, ¿verdad? Ya quedó, güey Su madre, activa la Activa la luz y listo, güey O sea, ¿qué hay algo, güey? No, no hay nada No, Poppy No, Poppy No, Poppy No, Poppy Se dio la luz, güey ¡Make a friend! Buenas ¿Qué se había movido por ahí, güey? It's the way to hell Eh, pinche parkour, vato ¡No me veas! Me soy muy bueno en los parkour, gente Uy, no, ya lo jugó ¿Se había algo? ¿Es correcto? Pues tampoco no lo quiero hacer eterno, ¿verdad? Para la raza, ¿verdad? Yo sé que ya vieron el uno Que vieron el dos Con todos, güey Este... Y así, ¿no? Creo que este estaba por acá, ¿no? No, estaba abajo, güey ¿Sup, little bitch? Y según yo estaba aquí, güey En una madre de estas ¿Qué estás, little bitch? Yo estaba tranqui, tranqui, bro Más, un pollo Ah, yo pensé que era un pollo doble No era un pollo doble, güey ¿Estaba de aquel lado? Se están mamando, güey Ya se estaba ahí, güey No, no, no No, hazme, mami ¿Un disculpa? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Recuerdas cuando la comisión se dejó en una suite de este lugar? No Exactamente Nobody in this stupid company knows what they're doing Oh, I swear, I haven't seen a single box in its place Since they started flooding the storehouse with orphanage junk Right I get it It's a nice program and all on brand But it's just hard to be happy about it when manufacturers are next about it Because we can't find stupid hockey boxes Rich You're right You're right It's for the orphans I just wish there were less boxes Anything less would be more habitable If Is that even a word? A bit of Hasta donde lo ha jugado todo el capítulo uno Pero la verdad es que no me acuerdo Así que don't worry, chiquitín ¿Estos son posibles? Ah, sí, son posibles Va Eh, dámelo Faltan otros dos Tres Y me falta Me falta uno, ¿no? La garra A lo mejor ya está activado A lo mejor ya estaba acá, va A lo mejor no está y todo es una simulación Ah, estaba allá, ¿no? Yo me acordé Yo me acordé Yo me acordé No sé si yo la había agarrado Fue el primero que agarré, güey Al 100 Es que no vi que la había agarrado Una disculpa No sé si yo la había agarrado Ah, completé el circuito ¿El circuito, güey? ¿Qué tal lo habías hablando, yo? Do not enter Ah, ok Ok Este... Este... Valiendo tico, güey ¿Qué pedo? Ah, es que es por acá Me la... Me la estoy remamando Ok, ya Alejaos Ya es toda Ya es toda, chiquitín Ahí está, bro Stop No No No, popi No, popi No, popi No, popi energía no para moverse ok y esto no se activa como que te perseguía don verguita atrás no hay nada pero algo así y graso ni tres meses los cientos me recordaron que olvidó a mi forma humana y humilde pero ya quedó ya soy un dios griego pecho lobo lomo plateado ti con chamfle puños de descendencia espartana arriba la autoestima hermano bien hay una cinta moradita ahora ok nada más que no puedo jalar wey ah perro a la verga fácil ok ya decía yo que estaba pasando loco muy bien y si me le salgo el mapa gente y lo bugueo ok esta madre activó lo de abajo no lo puedes aventar y no tienes daño de caída ahhh si tienes daño wey que un putazo me acabo de meter ok hola chaval algo correo wey si seas un amigo mira los reflejos ahhh no mames los reflejos wey la cinta ¿está donde esta la ficha cinta? por aquí a lo mejor por aquí a lo mejor ah arriba donde esta el calcio ¿por qué se pasa? usted Bobri va a caerlo tie Mejor irnos a la villa estaba arriba, esta también me faltó en su momento, pero no sé dónde estaba. Efe, ¿por qué Efe? ¿Qué fue? ¿Se fue la internet? No, según yo no ha petado. ¿O sea, ya se fue? Ah, te pasaste de verga, güey. No, madre, ¿cómo chingado? ¡Hala! ¡Verga! No está bien, va. ¡Como un bebé, talk to me, bitch, talk to me! ¡Talk to me, bitch! ¡Talk to me! Playing with toys when I was young was so magical. I could go straight from my bedroom floor to anywhere in the world. It was such a great feeling. And being able to work at a toy factory, somewhere that can provide kids with that same experience, that's a pretty great feeling too. Sometimes, though, I really, really wish I could go back. To being a kid, I mean. And it's weird, because adults are just kids, but older. I don't think anyone ever really feels like an adult. But your body just gets older and older, and then you die. Poof. Human bodies just can't stay young forever. There's things, though. Like some trees that can stay alive, even while being way older than a person. I mean, the oldest people to ever live are still younger than those. So I guess everyone is always young relative to something. Right? All right. I think we're getting a little off track. A ver, ¿qué pasa? ¿Cómo que F Total Play? Pero si dicen F Total Play, están escribiendo... La gente que tiene Total Play, pero si estás escribiendo es porque si tienes internet. Ay, que me explique qué está pasando, güey. Explícame, güey. Ok Do not enter Ábrete güey Y luego A ver jalamos las palancas Ya están todas jaladas Esta madre tiene que abrir güey No recuerdo como Acá que hay Que hay bro Ah no ese pez Como el halo güey Que verga con esas cosas Hostia chaval Se me cayó un ojo güey Porque de dónde salió un puto ¿Qué de la verga? Va a tener que hacer todo otra vez No seas mamón güey Ya me había bugueado Ok bro Ok Echa tú pa' acá, güey Gracias No voy, little bitch Ay Hasta me equivoqué de la misma manera, güey Pa' que se repitiera este pedo Aperte Voy, little bitch Ahí está What's up, bitch? What's up, bitch? Ay Muy bien Nomás Pa' que no quede, ¿verdad? Pa, 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 pa Pero ahora la temporada 2 de Halo Papi Tenemos que poner la cinta, güey Pinche Stella, güey No Toda drogadica de este lado Acá Todo drogadica de este lado Toda drogadica de este lado Todo. Yo por favor ¿No puedo entrar yo? Ah, tengo que hacer que el juguete pase, güey, aquí, güey. Ok. Ah, no más yo dije que esta, verga, está... No, verga, hacía que el juguete pasara, güey. Pero no ha salido el juguete, güey. ¿Qué hace jugando Poppy lo mismo que tú si jugaras Poppy? ¡Pues jugándolo, verga! Hasta la pinche pregota, hermano. ¿Cómo que qué hace acá, güey? Ahí me fue el uno, pero no me acuerdo cómo era. O sea, sé que esta verga se tiene que abrir. Viene, 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 viene. Ah, ok. Muy bien. Y lo acabo. Creo que empieza lo bueno, ¿no? Ok. Ok. Era para acá. Para acá. A ver si no me alcanza, voy a meter ahí dos veces. ��니다. ¡No! Vale, voy a desergar, güey. No me acordaba, güey, del pinche acá. ¡Tucutucutucutucutucutucutucutucutu! Ya lo jugone Papi es para llegar al 2 Acá empapado, caliente O sea Cuando me avienta el segundo con tu jefa Le tengo que dar el primero Déjame reaccionar bien Ahí está Para que sientas el feeling como si hubiera sido la primera vez What's up, bitch ¡Oy! Disculpa Yo creo que aquí no importa que tan rápido vayas Como quiera ese güey tiene Tiene un rango de donde va cerca de ti, güey ¡Suscríbete al canal! Que no me acordó Que no me acordaba, tío ¿Por dónde verga era? ¡Eh! ¡Correle, madafaka! Me estoy pegando todo lagueado Me vas a tomar ¡No! 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 ¡Ah, no mames! ¿También te agarraba ahí? ¡Hala! Erga, no me acordaba Porque también te agarraba ahí, güey Ok, ok Let's go ¿Qué pedo, bro? Dale con todo, bonita Yo sé, güey La caja ¿Cuál caja? ¡Abrázame, culero! ¡Abrázame, güey! ¿Se me pongo atrás de él? ¿Qué, güey? Estamos probando todo ¡Asústate, pues! ¡Abrázame, güey! Estoy mamando, no me acuerdo ¡No me acuerdo, güey! ¡No me permiso, bro! ¿Hace cuántos meses salió este pinche primer episodio? Es un putazo, ¿no? Estamos haciendo lo que se puede, güey Pero no me acuerdo, realmente ¡Abrázame! ¡Abrázame, güey! ¡Tatatatatá! ¡Escólla la flor! Ahí está ¡Abrázame, güey! ¡Así, güey! ¡Uff! ¿No te da la 27? La TV Era cinco cintas, ¿verdad? Y ya chingamos Es que no me acuerdo, gente Pues no mames Yo sé que no se perdió En ningún video del town De los 30.000 que subió este juego Pero yo sí Que debería haber, no circunstancias, Seleccionado por eso Por eso estoy haciendo este log Así que el mismo error no se ha hecho De twice Y futuros experimentos Necesitaremos contened Y disposed de En un lugar seguro No estoy preocupado por mí Uno break through Y voy a volver Tenemos que avanzar En el nombre de la ciencia ¿Era los que están detrás Entendlo o no? Endo No 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 A ver, gente Trivia random ¿Cómo se llamaba? Y obviamente ¿En qué caricatura salía? Un dinosaurio así, güey Verga, ahora sí me sentí ruco, güey Bueno Para los que dijeron Dino y los pica piedras Están igual de pinches rucos que yo Porque fue lo que yo también pensé, güey Para los que dijeron pie pequeño Verga, güey Hay una brecha generacional Un poquito chica, güey ¿Ok? Valiendo, verga, güey No mames, es que me lesioné Verga, salí muy delicadito, güey Qué pico que casi se mata trepando a esa chingadera Sí se llamaba Dino El de los pica piedra Era la mascota de Pedro pica piedra Hola, Nabel Hola, Nabel ¿Estás listo, gente? Vámonos, Ark A la verdad ¿Qué recitado contenido? ¿Qué hace? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? La de más del segundo episodio, güey Poga pa'l 2 No, era pa' llegar a prestecitos, güey Pa' hacer qué chingados estaba pasando No acordar que era un desplegado Que fue de 10 años Que sucedió todo el pedo Que la pinche popi era acá El pinche experimento acá Mamalón, güey, ¿no? Que el azul, pues, es parte Del todo el pinche show Uy, locochón ¿No? Ok Vamos a cerrarlo Y vamos a abrir el episodio 2, güey Ok Déjense yo mi Twitter Que bueno, ahí también me dio culo Que hace rato casi aparecen Este Digo, casi aparecen chichis Tenemos el easter egg de Dino Ahora es que está bien chafa Halloween No le sabes ¿Qué celular tiene? No tengo el CS22, carnal Tengo el El Fold 2 Y es muy bueno Siempre he usado Samsung Toda la vida Yo he usado mucho tiempo Samsung Mi próximo celular Yo creo que después de esto Va a ser un Xiaomi No, no sé Esa es para la verga Pero sí tengo un Samsung Tengo este Y tengo un Note 10 Pero quiero Quiero un iPhone para probar, güey Quiero llenarme de las mieles De los mamones De lo caro Tiempo de juego 116 minutos, eh Todavía lo puedo regresar Capítulo 2, güey Ahora sí Hay que ir al baño Pues vaya, vaya al baño Al baño Por agua Botana Papitas Chelas Cena Lo que quieran Son las 10.23 Ja, 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 ja Una vez dentro de Apple Ya no sale No mames Estuve el iPhone El 3S El 4, el 4S Y se acabó mi vida Con iPhone No, tengo O sea, yo jugué en mi iPad Muy No soy No soy ajeno al Al iPhone Muy bien Típico, güey Fullscreen 2K Ah, la madre es que Se ya trae para DirectX Vulcan Ándele, güey Eh Motion Blani Me caga El Bloom No Ah, espérate Güey, no Stop Que la verdad Es en serio Que no se aplicó Aplícate En EP Este no viene En español Ah, este no viene En español No, güey Voy a tener que traducir Yo no les cobro Por ese servicio Uy, no, güey Bueno Dice Capítulo 2 Volando No Como mosca En una telaraña O sea, con Alep Si lo ves Dices Ah, no mames Mosca en la web No, pues no O sea No telaraña O sea, sería Sería volando En una telaraña Pero aquí Se refiere a una mosca Ok You know Dice Con Poppy ahora libre La situación Empieza a cambiar Rápidamente Mientras tú buscas Por alguna Una parte Para escapar De la fábrica Mosca en la telaraña Mosca en la telaraña O sea, si lo ves O sea, si lo ves O sea, si lo ves Perro Que te va diciendo Acá la niña Hueca ¿Escucharon o no Escucharon, gente? Probablemente Los que tienen Corsair Hayan escuchado Súper bien O sea, si lo ves bueno tenía aquí ok a este tiene más movimiento wey más acá más este como que movimientos de merenguito date aquí a la verga que 4 fue la culo de pop y y se fue la cara en epe si sigues pudiendo lastimar aquí no ya no bueno pero es una mamada ah me gustó pincherino marihuana por este camino dice elliot ludwin y avanzando stay ¿Dijiste que da tiempo para preparar mi torta? ¡No mames! ¿Una torta? Depende de qué le vas a echar, gordis. ¿Pueden ir aquí? ¿Quién quiere un beso? Es el guppy. Pugidos, en Miniso compras tu masturbador mental, güey. Ok. De nada, perra. La madre con la llave sota, güey. Dale muchas veces y ve lo que pasa. No puedo, güey, porque las cosas... ¿Cómo te explico, güey? Que se me cayó. Espérate, güey. Esto se ha arreglado, güey. Mames, no te puedes agachar. Le hicieron la agachabilidad. Bueno. Presiona, eh. No, no. No, eso sí. Ah, sí. No, güey. Ah, que la verga. Qué pasó, puta madre. Párate, chingadera. Me lleva la verga, güey. Ya se olió personal, bro. No, pues no. No pasó nada, güey. Solo la distorsión y ya. Nah, no le sabe, gente. Vámonos. ¿Y aquí qué? Como que se abre... Hay un güey rojo de estos, ¿ok? Opi. Thank you. Ludwig. Ok, cinta. Ah, es que hueva. Le doy ese pedo. Buena atención, gente. Divorciado. 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 In the 1960s, an unfortunate family death had pushed Ludwig down to his lowest. But with so much ambition, he rose back up and continued to fulfill his vision for the Playtime Co. toy factory. Ludwig could never be content leaving a project unfinished. But just how did one man come to create such an astounding empire? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? It all began in the fateful year of nineteen. Dijo que en los sesentas, ¿no? En 1960 o algo así. Lo que dice es que el señor Ludwig era el mero, mero machinpuepo de aquí, güey. Elliot Ludwig. Y que en los sesentas tuvo un pequeño... Pues le pasó algo muy desastroso, lo cual no sabemos qué putas es porque no te lo dicen. Pero él siguió dedicado en la fábrica a sacar los mejores juguetes, ¿no? Como el juguete de la cherry. Y... Ya, güey. Hasta ahí sabemos, pero no sabemos qué era. Cuál era la situación acá locochona, güey, de lo que realmente le pasó a él. Vemos que le gustaba el whisky. Un vaso de whisky que traspasa pared. Muy bueno el whisky. Güey. ¿Qué es esto, güey? Es mamón, güey. Es un coleccionable. Es un tesorita. Experimento 804. No hay. Ah, dice este... Dice notas. Experimento 804. Este experimento... Mmm... Me cagale. Jamás se ha podido oler muy bien esta letra. ¿Qué le vale, verga? ¿Y ahora en serie de Jimmy? Se ve en Netflix. Es un poco turbículo. No, no sé qué. No, ni idea. Es un poco turbículo. Es un poco turbículo. Es un poco turbículo. Ah... Daisy se llama... All right. Thank you. Thank you little bitch. No, entonces, todo lo tienes que estar picando a la Ewe, ¿ok? This way. This way. ¿Qué tal, pichín? ¡Hola, perro! ¿Qué? ¿Qué tal? Vete para acá, chiquita. ¡Ah, loco! ¡Pásala para noche a enviar! ¡Qué pedo con la pinche! Lo que era que trae... O sea, van a estar ayudando a la Poppy, güey. ¿Te estás mamando, amiga? Yo quiero agradecerte por liberarme. Estaba atorada ahí por mucho tiempo. ¡Gracias! Yo me gustaría pagarte. Bueno, recomparte. Hay una estación de tren. Dice que hay una estación... Ok, dice que hay una estación de tren cerca y que ella tiene un código y que... O sea, ella lo sabe, ¿no? Pero dice que primero tengo que subir por ahí, güey. Y... Ya, güey, ¿no? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a comenzar! Güey, ¿cómo subo? ¿Sirve, güey? Espérate. Tengo que parkuriarle, ¿no? Dame la mano, culera. Y tubo. ¿Qué? ¿Qué perro que puede subir aquí, güey? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Cuál ciego? ¿Cuál ciego, güey? Ni empiecen, ni empiecen con sus cosas, güey. A ver, tenemos esta... Esta pinche escalera... No te puedes trepar, ¿verdad? ¿Qué? ¿Nomás que esta es una escalera, güey? Pásate de verga que este es un... Te estás mamando, güey. Espérate. ¿Pues esta es una escalera, no? ¿No puedes trepar por ahí? Te estás pasando de verdura, güey. Síguese por ahí, ¿no? ¿Me estoy mamando? No, mames, ¿cómo que me estoy mamando? Espérate, güey. No, mames, ya. Ahora sí ya me presionaron. Dice, dice que su... ¿Pero qué tiene? No, o sea, no entiendo. Pues dice que tengo que subir ahí, güey. O sea, de aquí no, porque de ahí venía, ¿no? Sí venía de ahí, ¿no? Y pues la pinche escalera está tirada, ¿no? Así es pa' un culo. O sea, sí tendría que ser por aquí entonces, güey. Pero está muy pendejo, ¿no? Nah, ustedes porque se han puesto a verlo con mil personas, culeros. Están mamando. Eh, hija de tu pinche madre, ahorita voy por ti, culera. Ni pa'l juego han detenido. No quiere avanzar, güey. Aquí empieza el cagadero. ¡Eh! ¡La verga! Vámonos. Listo, güey. Al chile no, güey. Como un asesinato, güey. ¡Se está bañando! Nah, ni a la verga. ¡Qué chingados estamos ahí, güey! Ni de pedo, gente. Ah, me voy a jugarlo solo, na. Ah, me voy a jugarlo solo, na. Ven. ¿Qué pasa? No, te oigo. No, no, no. ¿Qué dijo? Y que voy a necesitar Confiar en ella Pero pues valió verga que no O sea, me podría aventar ¿De dónde? De esta madre ¿Cómo se puede, no? Me podría aventar de donde viene ella Pero yo creo que no sería lo más inteligente Pero nos vamos a aventar Porque el juego funciona raro Y porque las decisiones más pendejas Son las correctas Así que sí funcionó Poder ¿A la verga qué? Espérate ¡Ah! Te la cortas, güey ¡Ah, perrusqui! Ok, wait ¡Se me ahogó! ¡Qué culero! Chispita, chispita, chispita No hay nada más ahí, ¿verdad? La pinche fábrica está buena, ¿eh? Eddie MNR Leipier Elliot Ludwig Estela Graeber Oh, o sea, tenían como que Un L's para llegar más rápido acá ¡Guau! Un nuevo en la caja ¡A la policía! No hay nada más ¿Das no es divertido, Poppy? ¡Muy divertido, mamá! Mamá escucha que la mía Papi te iba a dar el código de tren para escapar. Ahora, ¿cómo es eso divertido? En lugar, ¿por qué no podemos hacer un juego de eso? La estación de género todavía está funcionando. Será como los tiempos. Y si ganas nuestros tres juegos, te daré el código de tren. Mamma encanta esa idea, Papi. Oh, vas a tener mucho divertido. Seguire a la memoria musical y mamma va a empezar las cosas. Obede a las reglas, o te voy a romper. Y comete tus insides, mientras que aún estás vivo. ¡Me regresa mi mano! Ok. Insta de la delgadita. Insta de la bulímica, ¿no? Lo que dice la señorita es que... Bueno, la señorita, juguete. Que está dispuesta a darme el código, pero tengo que pasar por tres pruebas. Ok. A través de tres pruebas, hermano. En donde tengo que obedecer las reglas. Porque si no las obedezco, me va a desmembrar y se va a comer mis interiores. No sé cómo. Porque es un juguete y no debe tener órganos. Pero... Eso no nos importa, wey. Ok. Lo que nos importa es que va a valer verga. Ok. Esta es la estación. Ok. Aquí es donde supuestamente nos va el código y es donde nos vamos. Quiero probar algo, wey. Ah, no. Me olvidé, no. Ah, necesitamos una mano verde, wey, para salir, wey. Uy, pero esto no le saben al book. Ya me liberé. Ja, ja, ja. Sin gana madre. Policia diciendo que esta gente no le sabe al book. Este... Pero yo sí. Ja, 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 ja. Oigan, señores de Poppy. Ustedes le pueden tapar aquí, por favor, vuestra mamá. Ya vale un pito, wey. Ja, 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 ja. Nooo. Ah, no, pero... Oh, ojo. 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 Aaaaah. Volvienlo. Volvienlo, volvienlo. Ok, bueno. Vamos. Ay, el wekiwi, eh. Tu perra madre. Ok, vamos a picarle acá al inicio, wey. Esto tiene un... Mi chorro en verdad, don verga. Verás. No, no. Regres. 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 Ok, ah... me estoy recorriendo toda mi infancia yo si jugaba en estas cosas yo no sabía ni que pedo me resbalaba ahora a ver este lado que hay el huaki huaki han visto el video un video de unos chavos que estaban en un walmart y estaban así entre unos colchones y estaban acá fajando wey que eran dos chavas y un vergaso de weyes de como de prepa o no se que que sale una gordita hasta el final no mames atascada la morra maldita sea oh que es esto que agarré wey era otro colectible oh el tren coleccionable da para los difíciles morros cochinos nada de la gordita ah si puedes a ver te puedes entrar esto no puede ser nada no no puede ser nada chico oxidado ok musical memory pues fue donde me dijo que fuera no que fuera a a uno de los juegos así wey donde esta la luz presiona aquí preparando para el aborto en 3 2 1 ok 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 Bienvenido a la estación de juego, soy Stella y tenemos 3 juegos super divertidos para jugar. Estos pequeños testes nos muestran cuánto fuertes, fuertes y inteligentes. Seguid a Mami Longlegs y comenzaremos a jugar Memoria Musical. Nos vemos en un momento. Vamos. Memoria Musical. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Yo por eso digo que el lugar es como pinche este... ¿Cómo se llama, güey? Como Chucky Cheese y esas madres llegan a traumar a los morros. Luego sacan unas pinches botargas bien tétricas. Y que te canten y así no mames. ¡Buenas! ¡Ah, perro! Esto ya lo vi en... Este lugar, güey. ¡Ok! ¡Vamos! ¡Pum! ¡Buenas! Ok, hay cinta... ... y... ... y... los animatrónicos en general 10 segundos de carga eléctrica eso puedes prender otros sistemas temporalmente ok están en el mismo timer que tú o sea que a huevo como son 10 segundos si yo abro una puerta a los 7 segundos deben de quedar 3 segundos muy bien y dónde está el pinche y dónde está la vergueza bueno bueno ah 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 Una disculpa, una disculpa Una disculpa No painting the machine Ok, hay que Hay que ponerle pintura a la máquina Deslechao Uy, como quisieras estar papirri Bueno, quisiéramos ¿Para qué me engaño? ¿Para qué me engaño? Se los ADK A la puta Espérate, ADK Y a Kill No mames Muchas gracias hermano Ya sobeí cinco meses Muy bien ¿Qué es eso? No Yo No mames Biche girasol Todo diabólico ¿Qué pedo? No había coleccionable ahí Sí, mi amor Si lo agarramos, bebé No te preocupes Mira, aquí está Tranquila Tranquila, preciosa ¿Qué onda, güey? I know when your birthday is June 28 28 de junio ¿Qué es el 28 de junio? June 28 Welcome to Musical Memory This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain Allowing us to see how quickly and efficiently your brain works A sequence of colors will be shown and you must recreate the exact sequence using the buttons around you Muy bien Bunzo will slowly lower towards you When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up Ok When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster If Bunzo reaches you, your test is over Oh, pichibunzo The test will become more difficult as it continues with longer patterns in quicker succession That's all Good luck Téame la way Negro, boom ¿Dónde el negro? Oh, isn't it amazing? Mommy hasn't seen the place I've been running in years Mommy can only imagine how excited Bunzo must be It's been such a long time since he's been able to play, to cheer, to eat Oh, that's the dinner bell Good luck Bárate, perro, para romperte tu pinche madre 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 Yellow, blue, yellow, green Yellow, blue, yellow, green Yellow, blue, yellow, green, yellow Bárate, perro, para romperte tu pinche madre Round 2 Green Green, yellow Green, yellow, yellow Green, yellow, yellow, green Green, yellow, yellow, green Green, yellow, yellow, green, red Green, yellow, yellow, green, red, violet ¡Suscríbete! ¿Me equivoqué en una? Era el rojo, nomás me equivoqué en una, pensé que no había equivocado Es que según yo en una no lo dijo O sea, faltó el rojo, yo dije, nomás, se saltó el rojo Una disculpa, güey Red, blue, red Red, red, blue, red, violet Round 3 Morgan, white Morgan, white, green Morgan, white, green, white Morgan, white, green, white, blue A la verga, ok Blue Blue J Blue J Heart Blue J Heart Heart Blue J Heart Heart Bye A la verga, ¿qué es esto de vez? A la verga, ¿qué es esto de vez? atelyn f ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo llamas un dinosaurio con un ojo? ¡Suscríbete al canal! ¿Tú piensas que nos vio ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Dámelo, güey! ¿Eso es como Mickey Mouse? ¿Ok? ¿Es en serio, culero? ¿Dónde lo puedo agarrar, güey? ¿Me molesta su antiagarre, güey? Bueno, ahorita vemos qué pedo, güey. Ok, hay que dar un poco de energía, güey. Hay una cinta color magenta. Y sé que es color magenta porque lo vi en Minecraft. Y en Minecraft se llamaba magenta. ¡Anda, güey! ¡Ah! Yo no entendí nada. Me dijo que venía por mí. ¡Cho! 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 ¡Chocolate! Mira, escucha. ¡Tum! 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 ¡Eh! ¡Sí queda, no! Obviamente aquí, esto no jala. Esta energía, güey. La energía que se toma de allá. Y que, eh... No sé para dónde va, güey. Pero podemos hacer esto. No sé si esto es un parkourcillo. ¿Qué es un parkourcillo? A ver si de aquí podemos... Está pesada, está pesada. Esa madre está pesada, güey. No, no puede ser parkour, güey, aquí, güey. ¡Tame el dino! ¡Uf! La teta me adhino... No me... ¿Y qué? ¿Dónde puedo usar la energía? No, este pinche pasillo no se ha recorrido bien. Rechazado. 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 No sé por qué me acordé, pero ustedes sabían... Que Tokio tiene un video porno. No, hombre. No le saben, gente. ¡Ay, cabrón, güey! Voluntario filtrado. No sé, no lo he visto, güey. Dicen, eh. No sé. Eso fue lo que vi, güey. No lo he visto, carnal. No sé dónde esté. No lo he encontrado. Pero sí, güey. Se supone que sí. Y Karol G también. Ok. Continuamos con el juego, cabrón. Es un juego para niños. Dejen empezar en pinches cosas acá grotescas, güey. Ok. Como les dije, necesitamos energía, cabrón. Pero... A la verga. ¿Qué puedo...? ¿Qué puede darle energía, güey? Pues esto está mal, pero no... Ah, capacidad... Ok, capacidad de peso alcanzada, dice, güey. O sea, esta verga está muy... Está muy pesada para... Para que lo cargue, güey. Esa chingadera. Entonces necesitamos traer... A la garra, güey. Es que dice, ya los alborotaste. ¿Qué? No, no sé, güey. Estoy... ¿Qué pedo? La garra. Sí, es la garra, la garra, la garra. No, pero la garra... Ah, ya vi, güey. Ok. Ahí sí. Ahí sí, ahí vi. Ok. Entonces llegar y darle energía a esta madre, güey. All righty. All righty, my bitches. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está el piche pedo, güey? ¿Pero cuánto lo puedes estirar, güey? O sea, todo el... Todo el rango, si quieres. Ahí sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te estás mamando, güey. Oh, wait, 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 my little bitches. ¿Dónde está? ¡Segretita! ¿Ya los alborotaste? Información. Que no puedo callar, hermano. ¡No! ¡Salta la, perro! ¡No! ¡Ahí también la cinta! Bueno, ahí tenemos lo de la cinta. ¿Esto es el depth? Mira, pues. Mira, pues. El Dino, güey El de Kriya Saps Encontrar el de Tokio Lo encontraremos Chequenlo, chequenlo, gente Digo, no, no hagan eso Muy mal, muy mal Muy mal Oigan, pero a ver No quiero avanzar más Si es que Allá ha pagado una cinta A ver si no la cago, güey A ver, que como, que pe... What? Eh? El spoiler de qué hacer No, no empieces, no empieces, no empieces No, ya vi, ya vi, güey Ya vi, güey Ya vi, güey Ya vi como ya empezó, güey A poner, güey, que hacer eso Que la verdad Por qué Por qué, cabrón No sé si puedo llegar, güey Pero acá No puedo pasar la pinche manita Uh, no Ah, pero por esta Sí, güey Ah, pero no se queda, güey No la puedo... Oh Ok, no la puedes contener, güey You can contain it Solo ir... Ah, que la verga Vamos a acabar castigando Que entra en la cinta, güey La cinta Es que no sé si... ¿Dónde está la cinta? Para acá, güey Ignoro la verdad Lo de la cinta, güey En teoría debería Sí debería de estar, güey Pero ¿dónde, güey? ¿Dónde estará, güey? Si yo fuera cinta, güey ¿Qué se oye, güey? O sea, supongo que esa garra Debe servir para Agarrar la cinta Aquí está, aquí está la cinta, güey Aquí está Cinta Porque el próximo día Me quedé demotado Aquí A la isla de Misfit Doys ¿Por qué hablaré conmigo? Ah, chingal, no entendí Ese güey parecía a Garfield, ¿no? Eh, repítela, güey No entendí, güey Si hay video de Link Ok Ok, ya sé qué vamos a hacer Ok Más para acá Aquí la viene, carajo El sí se activa, ¿no? Pero Ahí está Ahí está ¡Tá, tátá, 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 tátá! ¡No! Verga Nunca es bueno desatorrar algo Ah, pero este es de regreso, ¿no? Ahora sí ya va a decir que pasa el segundo juego ¡Ah! Ahí, aquí queremos ¡Ah! 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 Abrió la puerta a mi esposo O sea, siempre que necesita algo O sea, abre la puerta Y si ve que estoy muy concentrado La cierra Y demás Entonces yo siempre le grito Pues para que alcance a escuchar Pero es que yo no vi Que agarró, la abrió O sea, la cerró y pasó Y yo gritando ¡¿Qué ha pasado?! Yo quería decir ¿Qué te pasa? Pinche loco Y a la verga es que no te vi Tengo las luces de frente Pues no veo nada, güey O sea, podría estar fornicando Aquí en frente mío Y no veo nada Y yo échale Ah, disculpa Bueno, cosas que pasan Continuemos Siguiente juego Te lo hiciste fantástico ¿Quién te dio permiso De ser tan inteligente? Mami es súper orgullosa Pero estoy segura Que ya te ha dicho eso Nosotros nosotras Nosotros nosotras Nosotros nosotras Es Waga Wagi ¡Va, va, va! Verga No es cierto Ay, al huevo Este juego está diseñado Para mí, cabrón Buenas Este juego está diseñado Para mí, gente Para personas que tenemos Tendencia a cagarle A meterle en lugares O no debemos de meterlo ¿Aquí qué, güey? Quiero recuperar mi mano roja La verde no me gusta Madres Madres Welcome to Wack-O-Wagi This advanced test Is designed to assess The extent of your Reactionary abilities A dual palm grab pack Will be provided to you For this test Dieciocho Un adorable Huggy Wuggy toy Puede aparecer Out of any one of these holes If one comes out Hit it with your grab pack That's all Good luck Nah, te estás mamando Espérame, güey No, mam Está súper alta la sensibilidad Bro The toys in this game Used to have strings attached to them So they could be pulled back When they got too close To the children Have fun So they could be pulled back 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 menos que no se ve ni madre por la puta luz como que se está emputando gracias si la jalas del pinche o le pones el pito gracias ok, tenemos la segunda pista rojo, amarillo, rojo, azul el segundo código más bien la segunda pista y la mamá esperaba que estuvieras aquí siempre aunque no es demasiado tarde para cambiar tu vida que divertida muy bien segundo juego gente déjale ahí que yo no estoy agarrando nada no estaba acá jugando con mi manita what's up bitch ay, que me atoreo, oiga ahí está muy bien la cenita gente, la cenita no hay nada es como un trenecito ok tesoro de las escaleras mira no te puedo explicar güey que que este no importa no sirve de mucho el coleccionable güey porque pues pues es digital pues yo no wassavich ¿cómo está usted? ábrele 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 a ver si muchos huevos no piche no, suele una verde güey este es un verga soy de cada lado échale 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 puto ok esa madre no se abre güey por qué no se abre gente ah se está abriendo esta oh hello uff se puede jalar se puede jalar suh bitch ok entonces la idea aquí güey es hay que abrir una para abrir la otra para llegar a la otra para abrir todas ok estás 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 ahí estás espérate cara de reata ok vamos a solparte entonces esta madre ah o sea huevo tienes que ir para allá güey alrighty alrighty barry tranquilo joder perra va la tipa que hay güey ok muy bien y luego hay what's up bitch ah no mames es Mr. Beast no te romes es Mr. Beast ah no es el Jackson te da es cierto es el No hay persona que es 50 pies long con 1,000 pies. Marcus, me pierde. Quizás solo se ve un montón de gente que pase. Mira, no fue gente, ¿vale? No, 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 pero no era human. Hmm. ¿Quién te dijo esto? Además de mí, obviamente. Justo tú, sir. Obviamente. Ok. Voy a la seguridad de la cámara y mirar. ¿Qué? o sea si a por si es de verga tiene una pinche voz que no le entiendes se la ponen todavía más chillante wey no vamos bueno para los que no lo conozcan él es ya explica y es un vato que es un youtube grandísimo en eeuu videojuegos y habla como si te hubiera presionado los huevos contra una pinche madre para hacer waffles este y pues desde los güeyes que juegan este tipo de juegos junto con markiplier y no sé quién putas más wey pero si así jalan esas mamas ok en fin ahora we got this motherfucking biches ok vamos a ver avanza vía aquí los años similares yu ya el vato también las estrellas estrellas aquí en twitch pero creo que ya no es tan relevante vamos en estrés pero si es muy famosa creo que tiene como 20 millones de suscriptores en su canal no hay algo más aquí un coleccionable oiga acá mataste al carrito wey el carrito bro no fue mi intención te lo prometo ah ah acá acabaron el lo eh aquí debe haber algo wey no menos aquí nada más así porque si wey y cuarto mamon se corta de tener una función hace grado de siete meses de los hermanos de equipo y marcha es su wey hay puede saber pero tengo ahí y qué pasa si te quieres ir sin todos los códigos no continuamos parte gracias rata loca qué buen hombre güey como estatus tiene los abros son gente me notaron el vídeo no gente o sea no se los dije nada más para que estuvieran ahí wey esperando link muy malo aló no simón pero no son ellas o si no espérate o sea son un vídeo separados este vato qué 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 bueno qué 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 agarras pones te subes tú 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 y listo no sí Pero, ¿qué tiene que ver esa madre? O sea... Ah, ok. No mames, te tienes que subir a casi bien... Ah, es que esta es la... Güey, ¿qué madre estoy haciendo? No, pero ¿por qué? Empúlsate bien, culero. Gracias, güey. Disculpa. Tenemos un problema ahí táctico. Un problema por ahí. ¿Raid de quién? ¡Gime! Siempre voy a hacer esa broma cuando te vea, amiga. Gracias por el raid. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Toda esa gente que le gusta el Fórmula 1. Estamos jugando. Gamer de avanzada edad se enfrenta a juegos de niños que asusta mucho a los españoles. ¿Ok? Entonces, en eso andamos. Y aparentemente algo está caminando hacia mí, güey. Bienvenidos a Estatúes. Ok. Este curso de obstáculo de obstáculo es diseñado para testar tu físico endurance y strength. ¿Va? Los reglas son simples. Las luces se acercan. Estas son muy bien. Así que no se puede. No se puede. Pero no se puede. Y no se puede. 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 ¡Ábrete, perro! Ah, pero ahí va el speech de Doña Concha Se me fue muy triste ver a los niños irse Me decían mamá porque era lo más cercano que tenían Pero nunca regresé Ellos se fueron, dejaron a mamá morirse Hola Mami no merecía eso, pero tú Tú trabajas aquí Así que si alguien merece morir solo soy yo Digo, no sea tú, pero yo ¿Estás mamando? ¿Para dónde voy, güey? A la verga, ese pinche dildo Más de tu Por lo menos Nada que no Hay una Y así es como se ve Como se siente tu popo al querer salir Ya valió verga O sea me puede agarrar en esas madres Que no sabía Ok La verdad Me fui por ahí para agarrar La madre es el collectible Ok Y eso Para ver que pasaba Supongo que lo tienes que hacer Muy pro Pero no funcionó de esa manera Que se ha preparado No llega wey No llega, no llega, no llega Más adelante Estoy repitiendo el hack Zorro no te lo lleves Con qué tarjeta de yo me recomiendan armar mi PC No pues ármala con la tarjeta de tus jefes Suéltame wey Chico de amor Una vez Me lo lleves No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no me pele mira bien pacheco dice que ha decidido que yo gané es un cabrón no huele a flaca no que señora dice que ahora me va a encontrar como me atrevo a desobedecerla se viene el pedo se viene el pedo se va a poner toda pinche loca ok rotar top 90 degrees y bottom y cual es el top y cual es bottom y así no tengo que ir o sea vamos a ir primero para allá no sé por donde tengo que ir es para la izquierda es para acá va primero vamos por acá wey aquí tengo que meter otro juguetico bueno puede saltar aquí así bien verga no puede saltar bien yo creo que se puede saltar ah hay casetico hey hay un caset wey espérate lo puedo agarrar no ah pero a ver si lo puedo agarrar desde acá wey wey bitch no lo puedo agarrar desde acá babá babá de ahí lo puedo agarrar wey crap grachem qué haré lo que haré wey hay todo el puñoos ¿Qué es eso? ¿Correcto? ¿Unas bonnes o alitas que recomienden? No, pues... ¿Dónde vives, güey? Depende de dónde vivas, hermano. Pero si es fuera de Monterrey, pues no te puedo recomendar ningún otro lugar. No, no, si es McAllen, güey. Mamá de... Las mejores alitas y bonnes que he comido están en McAllen, en el pinche Buffalo Wings and Rings. No mames, esa mamada, güey. ¡Oh, su puta madre! Ok, esta mueve, entonces, así un poco. En Monterrey... Es que... Es que depende, güey. A veces como que no las hacen muy bien. Pero en un lugar que se llama Streetco Wings, son muy buenas. No es saca franquicia ni nada. Porque las franquicias, las alitas, ya están pa'l perro. Las aliadas, te puede tocar buen servicio, te puede tocar mal servicio. Está el Wings Top. El Wings Top, está bien para haber partido algo así. Está el Wings Army, pero el Wings Army también ha bajado mucho su servicio y la que le dan unas pinches alitas tan así, tan... tan desnutridos los pinches pollos que dices, carnal, este pollo ni había nacido y ya lo están cociendo. O sea, mamás, así, ¿no? Pero sí, yo digo que es... O el Tito... Hay uno que se llama Tito Salitas Adictivas, hermano. Ese, güey. Búscalo, güey. Tito Salitas Adictivas. Hay Búho a los Wings de Monterrey y para mí tampoco me gusta el de Búho a los Wings porque meten una empanizada a la pinche alita que a la verga, carnal. Está aferrada el pinche pollo. O sea, está más empanizado que la pechuga que te dan. Pero en fin. ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es esta tipa? Ah, pero ¿te es subir o bajar? ¿Y para abajo qué hay, güey? ¿Hay algo abajo? No se puede bajar y... Y... No se caigan güey. O sea, te han que agarrar uno güey. Es una mamada. Serehu, serehu. Ay, a poco de ahí no puedes saltar güey. No te deje el pinche juego. Ah, pero no va a alcanzar. Va a llegar a la otra, bro. Ja, 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 lo dice igual. Había coleccionables. Qué bueno, mira, aquí también hay uno güey. Ok, espérate. Este ensarta, este. Y luego, ok. Ah, estaba para el otro lado. Shit. Ah, no, tengo que hacer el otro güey. Pad, güey. Porque estoy haciendo todo mal. ¿Qué estás haciendo, Capón? No, disculpa, gente. Oh, espérate. Hey, Yaho! Le sigo a este perro. ¡Eh, mamacaca! ¡Ábrame, bitch! Aquí ahora me empieza a corretear la pichy bulímica esa. Para la izquierdita. Ok, por aquí, espérate, dejamos para otro lado. A lo mejor por acá sí había un coleccionable. ¡Aló! 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 ¡Ah, no! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tiririn, tin! ¡Yup! ¿Y aquí no te puedes poner a casi ni en jaquero? ¡Te das mamón, güey! Supongo que esto está mal, ¿no? ¡Bro! ¡Upsi! Oigan, rompí su juego. ¡Máteme de una vez, güey! Porque el chile yo voy a morir. Ahí está, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y arriba! ¡Ahí va! ¡Ah, qué hombre! ¡No me digan chinga madre! ¡No me estoy divirtiendo con el juego! ¡Ah, me voy bien acá, güey! ¡Qué chingos de verdad! ¡Para qué, güey! ¡Soy hacker, güey! Ok, ¿aquí qué cabrón? ¡Para qué cabrón! ¡Tiririririri! ¡Tiririririri! ¡Tiriririri! ¡Para! ¡Ah! ¡Para primera que activarla, güey! Ok. Ok Ese Yo voy por el otro lado A ver que hay wey A ver Voy a Voy a poner Todos suscriptores A disfrutar mis 5 dólares cabrón Que me costó esta madre Tú me los pagaste No va Muy bien De este lado que había wey Una cinta Una red tape Una red tape Una red tape Ah Ok Abres esta madre Y pegas la energía allá O sea es un paso Un paso más allá Nice Ok Listo Se ve el pinche poder Que se ve el poder De los billetes Muy bien Y donde esta la pinche Donde esta la cinta Bueno Cinta roja Eso tiene luces rojas Donde me castran Ok Ok Ah Cabrón Ok Muy bien A la verga Aquí Ah No mames que no Ya sabemos Como esta el pedo Ahí va eh Ahí va Crucha Muy bien No se si sean las dos wey Pero Su madre He activado todo Y supongo que esta Aló Ahora necesitamos la cinta Ve Muy tranquila la música Ve Muy Muy sin embargo Muy bueno Intentro Ve Esperen La pinche cinta ¿Dónde está la cinta wey? ¿Am I a real boy? Acá la perro Debe de estar aquí Debe de estar en algún pinche lado No sé cuál es un problema grave Que me ando meando de una pinche manera Gente impresionante Impresionante A lo mejor no esté aquí Busca en tu corazón Tampoco está wey No la encuentro Oh la verga Ok Así me culio Para que veas No me lo esperaba wey Ya estaba buscando la cinta Y ya no la vimos No wey La cinta bro ¿Qué traes Hija de la verga? No dice trampa No dice trampa No dice que vamos a jugar Las escondidas No me faltó Esa cinta No dice que vas a jugar Aquí ¡Gracias! ¡Stop only! ¡A la verga! ¿Qué pedo? ¿Paranca verde, roja y estos qué güey? ¡Vamos a agarrarlas todas! Esto necesita... Necesita... Necesita power, bro. ¡Ah! Aquí le pusimos a Brosuki, eh. ¡No! 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 A ver si no tiene que ir por ahí. ¡Ah! Típico. No puedo pasar la mano ni nada. ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí, güey. Ok. Muy bien. Esto tiene un orden, güey. En donde el primero es... Rojo. Azul. Verde. Va. Rojo. Azul. Verde. Amarillo. ¡No! Verde. Un heuteo. Va. 24 próximo. 20% 25% 26% ¡Ah, chinga! ¿Qué pedo con la tía? ¿Por dónde me voy? ¡Piche tía! A lo mejor y si me voy para arriba se pasa, ¿no? Hasta que me agarre ahí o que me esconda aquí. Puede ser A o B. ¡Ah, sí, mamá! No, tengo que esperarme un poco más, wey. ¡Qué pedo! ¿Ya se le salió el pichichamuco? ¡A la morrilla, wey! Que tenemos que esperar a que... a lo mejor se desespera. ¡A la morrilla, wey! ¡A la morrilla, wey! ¡A la morrilla, wey! aparentemente es cieguita porque no ve la luz de la lámpara vamos a meter un engrane a ver dice asegurate que la maquinaria este limpia de desperdicios ok dice pon lubricante en la superficie de las maquinas ok para quitar la tiro ah mira partes dañadas ok todo está bien menos las partes dañadas que es lo que tengo que cambiar wey en la maquinaria a la verga que es esto carnal o sea quiero creer que acabo de agarrar ese engrane que acabo de agarrar va ahi wey no no pasa nada ahi tampoco pasa algo hola verga ah la reata ok aqui que pedo aqui no hay nada simplemente esta madre nada mas esta ahi aqui se enciende el horno ok ah y lo lo derrite y ese es un molde y de ahi sale del molde el engrane magicamente wey porque porque no ah la verga ah ja ah 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 ¡Ah, chinga! ¡Ah, la verga es desde aquí, neta, güey! ¡Ay, shit! Ok. A esconderme entonces ahí nada más. Ah, bueno, ya te... Ok. Va, va, va. Entonces nada más es abrir una puerta entonces ahí porque yo te puedo meter. Digo, te puedo esconder. No meter. Tiene manija de este lado, niña, que manija. No. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Si me va a agarrar, no me agarra vivo la hija de su pinche madre! Voy a tratar de abrir IGG wey Ya se fue, ya te fuiste IGG ¡No! 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 Esto va a tener más tétrico ¿no? Por los dientes y así Esta como que no vale tantita verga ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora no? ¡Ah! ¡Ahí está! Están ahí un pichy. ¡Aca me! ¡Oh, pichys! ¡Cérate! ¡No me agarres! ¡Ey, chócala, güey! ¿Qué onda, güey? ¡No he encontrado la puta palanca, güey! ¡Qué cosillas! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No! 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 ¡El culo no! ¡Hala! ¡Qué ala sonrisa! ¡Qué buen audio tiene el juego, eh! Tiene unos efectos de audio muy cabrones, muy buenos. Muy bien grabado, se calla cuando debería de callarse, hace ruido cuando debería de ser ruido. ¡Más que ya no chingaron a la Tongo Lele, güey! ¡No! ¡La Tongo Lele, gente! ¡Ve, no había esa cinta, cabrón! ¡Tonto! ¿Y el tercer código? ¿La tercera parte del código o qué? ¡Vámonos a la pequeña mierda! Estas cosas se mamaron ¿Por qué? Ah, bueno Ah, estas sí se pueden leer Bueno, es que no Ok, vale, verga ¡Huevo! Ah, está la mujer esta aquí ¡Eh, what's up, bitch! Pues si la maté O sea, no sé qué prefería de matar O sea, me está hablando una muñeca, carnal ¿Cómo te explico? Que yo creo que la muñeca era más peligrosa Que la otra chingadera ¿Qué tal? Ok Perro, puto, cherry, culera Va Perro ¿Y esto cómo? Ah, chinga, cómo ¿What? Ah, ok No, espérate ¡Eh! ¡No! Espérate Ah, ok Espérame Es este ¿Qué? Ok Perro, puto, cherry, culera Ah, chinga Perro, puto, cherry, culera Ahí está Ven, ya me confundí todo Ok, espérate Y luego es rojo Amarillo, rojo, azul ¿Qué? Rojo, amarillo, rojo, azul Ok Y luego es Cuatro, tres, uno, dos Ok ¿Qué? Es como ahí No Fucking ready Este... Es el tren Ah, la palanca Esta Es cierto Vámonos Ya está Y esta de que si No sirve de nada Tranel hype Nos vemos Fabrica Un placer ¿Por qué dice Que sigue presionando Tapper Gallán Lo dice Maldita sea Un placer ¿Por qué? Ah Me No me dejaré de irme. Nunca he conocido a alguien como tú. ¿Sabes cuánto tiempo he estado en ese caso? Bueno, demasiado tiempo. Tengo mucho tiempo para pensar y reflexionar. Tengo tiempo para descubrir exactamente lo que haría en la libre. Vamos a poner las cosas correctas. Trabajas cosas han sucedido. Pero sé que nos faltó uno nada más, ¿no? ¿Dónde está la segunda? Dice que ya llevaba mucho tiempo encerrada y que soy muy perfecto para ella y que no me puede dejar ir. Que me lo va a pelar la verga. Que soy muy importante. Que soy como que el elegido para ella. Y ya valió verga, loco. Y ya valiós. No, 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 no. ¿Se buggeó el audio? ¿O si suena así al final unos pasos que quién sabe de dónde son? ¿Qué opinan? No escuché que chanclean No está malo el jueguito ¿Una cinta que pasa? No mames que explica lo de las arañas No mames que todas las cintas valen verga y esa es la buena ¿Qué opino? ¿Está bueno el juego? O sea no está fácil Bueno tan fácil Esta no asusta tanto Si te saca el único pedo que fue cuando me caí Ese sí fue genuino Pero la historia está buena O sea tiene Tiene una historia interesante O sea eso de que el dueño haya perdido su familia por un accidente La pinche muñeca poseída Que la secuestra la otra La otra loca traumada Porque se fueron los niños Y te están hablando de un orfanato ¿No? Bueno que En el uno que los juguetes eran por un orfanato No sé qué putas madres Este Pero acá en el 2 Pues ella dice que le abandonaron los niños Y que te quiere matar a ti ¿No? Porque pues te quiere vengar como que los trabajadores Igual como que le echa Le echa la culpa A los trabajadores De que se hayan ido los niños De que no le disfruten como antes Y al final pues que aparece Venom Exactamente No que aparece la Pues no sé No sé si es araña o lo que sea Digo pues ahí te la araña Pero pues apareció El niño manos de tijera Bueno güey manos de tijera O sea está bien güey